hola hola cómo están chicas buenos días bienvenidas a otro vídeo más muchas gracias por estar aquí el día de hoy hoy les traje este vídeo de limpieza rápida o super express porque la verdad que fue una limpieza sencilla rápida por la mañana esto fue más o menos lo que hice en este día y quise grabárselas para traérselas a ustedes aquellas que necesiten algún empujoncito para hacer su limpieza en este día así que espero que la disfruten espero que les sirva de algo que les motive y sin más hablar pues vamos a comenzar una de las cosas que estoy haciendo en estos días por la mañana primera hora de la mañana son mis jugos yo normalmente lo hago seguido ya ustedes saben creo que en el pasado han visto mis mis vídeos por la mañana cuando les he compartido que hago mis jugos muy temprano por la mañana pero en estos momentos lo estoy haciendo como que mucho más seguido con 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 un poquito más de disciplina cada día digamos porque lo estamos haciendo casi todos los días a los niños trato de hacerse los tres veces por semana pero a estos jugos son son buenísimos tomarlos por la mañana chicas si algunas de ustedes no me siguen instagram vayan para allá porque allá yo les comparto muchísimas recetas de mis jugos les comparto recetas de cocina muchas recetas saludables de lo que a veces hago durante el día allá se me hace mucho más fácil compartirle las cosas o las recetas porque muchas veces cuando estoy cocinando no estoy grabando así que es mucho más fácil para mí así que si tienen cuenta de instagram vayan para allá porque allá nos mantenemos un poquito más al día y pues bueno este jugo que estaba haciendo aquí en especial se los voy a compartir lleva naranja zanahoria espinaca jugo de limón jengibre y agua y eso es todo pero está lleno de bastante antioxidante bastante vitamina c y ayuda muchísimo al sistema inmunológico chicas se los recomiendo y pues bueno después de esto lo que me van a ver hacer aquí va a ser desocupar la cocina y también discúlpenme pero me van a ver con mi bata de dormir en todo el vídeo y el tiempo que tomo haciendo mis jugos es el mismo tiempo que dejo que mi cama se ventile dicen que es bueno dejar la cama por lo menos 30 minutos para que se ventile antes de que la arreglemos y eso es lo que me gusta hacer cada mañana aquí en este día en específico era un sábado y esto es también lo que hago los días sábados levantarme a hacer mi jugo levantarme después de eso perdón hacer mi recámara la casa normalmente queda limpia por las mañanas estoy tratando de que la cama perdón que la casa quede ordenada siempre lo hago así pero en estos días con mucho más diligencia estoy dejando la casa y los baños de sol de desocupados y desinfectado todo para que todo esté listo al otro día por la mañana y esto es más o menos lo que hago cada día de de la semana digo en este día era día sábado así que después de que terminé de arreglar mi cama me fui a la cocina desocupar ya toda la cocina y guardar a los trases que tenía en la secadora del día anterior y aquí me estoy levantando el pelo chicas cuando me estaba levantando el pelo aquí me di cuenta que ya lo tenía demasiado grande así que por la tarde en este mismo día lo que hice fue cortarme el cabello así que en uno de los vídeos siguientes si no es que uno antes de este probablemente ya me van a ver con el pelo levantado o con el pelo cortado perdón con un nuevo look porque me corté el cabello yo sola yo me corto el pelo yo misma chicas si ustedes como les comenté al principio no me siguen en instagram vayan para allá porque ya les compartí el momento en que me estaba cortando el cabello también y pues bueno ya aquí los voy a dejar para que disfruten un poquito la limpieza que sigue y pues hablamos un poquito más adelante i saw you downtown today a little gray around the temples but still way better looking than okay i heard you and your missus had gone your separate ways i guess i should feel sorry but i for one still no me remade los days no me play cowboys in india spin round and round in the ring games rustle them big long horns all across the bedlands and we slept under open skies stars reflecting in our eyes Wild Will and Tiger Lily holding hands Cowboys and Indians So I called you up on the telephone You sounded glad but a bit surprised So I reckon, judging from your tone You asked about this evening If I had other plans And if I would consider Going now for a bit to eat By heaven's dance We could play Cowboys and Indians Aquí decidí lavar los trastes a mano Porque la verdad no eran muchos los trastes Que habíamos utilizado para el desayuno Así que decidí lavarlos a mano Creo que no me habían visto anteriormente Lavar los trastes con guantes Yo solamente utilizo los guantes Para cuando lavo la estufa Cuando tengo que hacer una limpieza Un poco más pesada aquí en la cocina Pero chicas, he empezado a utilizar En estos días los guantes Para lavar los trastes Y creo que lo voy a hacer ya indefinidamente Yo no los uso Por la razón de que mis jabones Son muy gentle Son jabones naturales Que no dañan las manos Que son buenos Pues para cuando lavas los trastes No te resecan tus manos Creo que se los comenté En el video anterior Donde hicimos los limpiadores naturales Pero quería comentarles Que en estos días No sé por qué Pero mis manos Se me han estado sintiendo Bastante rasposas Bastante resecas Y la verdad es que no entiendo Por qué Porque son los mismos jabones Pero yo lo que creo Pienso Es que tal vez Porque hemos estado utilizando Muchísimo más jabón Muchísimo más Desinfectante Que en otro tiempo Entonces no sé Si debido a eso La verdad es que he sentido Mis manos bastante resecas Y entonces decidí Y tomé la decisión Ya de utilizar guantes De ahora en adelante Cada vez que lave los trastes La verdad es que se sienten Tus manos Mucho más protegidas Cuando estás utilizando Los guantes Yo los he utilizado En el pasado Pero no los utilizaba Seguido Yo creo que De hecho Muy pocas veces Me miraron utilizar guantes En algunos videos Pero de ahora en adelante Yo creo que me van a ver Ya utilizando guantes Para lavar los trastes Cuando tenga que lavarlos A mano Porque en esta ocasión Pues decidí Lavarlos a mano Porque como les digo Eran poquitas Así que no quise Meterlos a la lavadora Pero Si Les quería comentar Eso chicas Que no sé Qué esté pasando No creo que sea el jabón La verdad es que Yo creo que es La cantidad De jabón Y De todo lo que Estamos utilizando Ahorita Para desinfectar Nuestras manos No sé si a alguna De ustedes Le esté pasando Pero a mí Me ha sucedido Recientemente Nunca antes Había sentido Mis manos así Así que por esa razón Creo yo Que voy a utilizar Guantes De ahora en adelante Y ya aquí Voy a acomodar Todos los trastes De regreso En su lugar En los cabinetes Quería comentarles También chicas Para todas ustedes Que me han estado Preguntando en Instagram De dónde compro Mis jabones Ya lo he mencionado Anteriormente En los videos Pero como les digo Lo vuelvo a recordar Porque yo sé Que muchas de ustedes Son nuevas en el canal Y apenas están llegando Y tienen muchas preguntas Así que discúlpeme Para todas ustedes Que ya lo Ya lo han escuchado Antes Pero para las que Me han preguntado Mis jabones De mano Mis jabones Y mis limpiadores De limpieza Que yo utilizo Aquí en casa Porque los que yo hago Son otros Pero yo también compro Jabones Y limpiadores naturales Y eso los compro En una tienda en línea Que se llama Growth Collaborate Si ustedes quieren Chequear Esa tienda en línea Ahí abajo En la cajita de información Les dejo Un cupón O más bien Un enlace Donde les regalan Cinco productos Cuando ustedes Se suscriben Y cuando ustedes Se hacen miembros De esa compañía Es una compañía Buenísima De verdad Que yo he comprado Con ellos O estoy trabajando Con ellos Ya casi dos años Y este Es ahí donde yo Compro mis productos Pero también Quería decirles Que ahí mismo En la cajita de información Les tengo un video Donde hablé De estos productos Muy a principio Del canal Chicas No quisiera hacer Otro video Largo para esto Pero Véanlo Ese video Tiene la información Que ustedes Necesitan escuchar Acerca de este De esta tienda Y de estos productos Que yo utilizo La verdad es que Es viejito Y es bastante largo El video Pero ahí les comento Y les explico Bien Y por qué razón Yo compro con esta tienda Y este Y todo acerca De estos productos Así que si alguna De ustedes Quiere chequear El video Vayan ahí Porque ahí es donde Les explico un poquito Más Y este Como les digo Ahí está el enlace También Donde pueden comprar Donde se pueden hacer Miembros de esta compañía Sin ningún compromiso No tienen que tener miedo Muchísimas de ustedes Han comprado ya con ellos Muchas gracias Por usar mi link Mi enlace Yo sé que muchísimas Muchísimas de ustedes Lo han hecho Porque a mí Me notifica Growth Colabre Cada vez que una de ustedes Se hace miembra Entonces Sé que muchas de ustedes Lo están Están probando Los productos Con ellos Así que Vayan y chequen Si alguna de ustedes Les interesa Ahí en la cajita De información Y pues bueno Mis chicas Me voy a despedir de ustedes Por este video Muchísimas gracias Por haberse quedado conmigo En este día Espero que les haya Animado Que hayan disfrutado Este pequeño video De limpieza Y pues bueno Las voy a dejar Dios me las bendiga Y a su familia también Nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!